Estamos con Jesús Ledema, acaba de ganar a Santa Clara. ¿Cómo estás? Claro, buenas tardes. Sí, acá nuestro triunfo por 1-0 por Santa Clara en un partido muy bueno. Con el gol de nuestro defensor Javier. Así que contento por el triunfo todo. Bueno, costó muchísimo porque recién en el segundo tiempo pudieron sacar esa ventaja, ¿no? Sí, costó mucho. El primer tiempo también estuvo muy rápido también. ¿Y hubo algún en qué otro encuentro, no? Sí, en el segundo, sí. Hicieron en contra del día con mi defensor. Hace el gol y vienen a hacer un poco de lío acá. Pero bueno, pudieron sacar adelante. Claro, pudieron sacar adelante y ya estamos acá, estamos arriba ya. Bien, sí, nadie peleando de arriba, ¿no? Sí, estamos peleando de arriba, así que a seguir dando todo nomás para poder subir arriba y estar entre los primeros. Bueno, ¿para qué puede ser el saludo? Un saludo para mi mamá, Daniela Ledema y para el 5 acá, que algo juega el 5. Algo juega, él es el que distribuye. Octavio. Sí, ¿y con qué tema puede ser alguna canción que te guste? Una de BM, el cantante BM, Acostadita. Listo, muchas gracias. Gracias. Llego a mi casa, vengo de la plaza, estoy en otro mambú, no sé qué me pasa. Entro a mi habitación, creo que estoy flasheando, porque prenderé al 2 si te encontré a vos. Acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi rama, pa' convertirte en una super villana. Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas. Por el horario, baby, no hagas drama, quiero que en mí lo hagas hasta mañana. Acostadita, tapadita, modadita, esa cinturita, tendraciones en mi cuerpo por esa loquita, enredada en la sabana, la belladita. Si estamos en el baile, bailamos, nena, no nos conocemos, no quiero saber tu nombre, yo quiero que la pieza quememos. Tu piel y yo ardemos, lo tomo y bien salvemos, el somio rompemos. Uy, no me importa si mañana va con otro chavo, yo vivo el presente, nena, quien me quita lo bailao. Estamos aquí encerrao, con el cuerpo azudao. Y no me resisto a verte, acostadita en mi cama, reclamando por un hombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi rama, pa' convertirte en una super villana. Y desnudita en mi cama, me susurraste que hoy tenías ganas. Por el horario, baby, no hagas drama, quiero que en mí lo hagas hasta mañana. Yo sé lo que tú quieres, tú quieres ser super villana, pues nena, te enseño mis superpoderes. Yo sé que tú quieres, que me convierta en Spiderman y te haga arrañar las paredes. Sé que me prefieres, tú te pones loca si te toca en la disco, escuchar el meme, en la lolo niñez. Yeah, yeah, el flow del PM, yeah.